Bienvenidos a una nueva edición de la guía para... En esta ocasión con su amigo Ness, en la sección psicólogo analiza A Donde con mis conocimientos profesionales de psicología expongo el perfil clínico de sus personajes favoritos Más votados en los comentarios de la cultura popular Incluyendo cómics, películas, series, animes y videojuegos El día de hoy les traigo el análisis de Gerald Rivia Mejor conocido como The Witcher De la adaptación en forma de serie de Netflix con el mismo título Así que si quieres conocer un brujo huérfano con crisis existenciales y síndrome de Pontius Quédate hasta el final de este video También los invito a que se pasen por mi Instagram llamado psicologonés Donde estoy constantemente subiendo contenido de psicología Recuerden primero que las letras que uso para cubrir un poco la pantalla son para evitar el copy y que me desmoneticen el video Y segundo, este video no contiene spoilers de la reciente estrenada segunda temporada de The Witcher Así que puedes verlo con tranquilidad Sin más que agregar, comencemos Bueno, antes de comenzar con sus datos biográficos Cabe aclarar que, aunque me basaré representativamente en su versión de la serie de Netflix The Witcher Relacionaré datos que no nos muestran mucho en la serie como su infancia y demás Utilizando como fuente la saga de libros publicada en los años 90 Dado que allí se puede profundizar de forma más significativa al personaje Gerald Rivia es el hijo de una bruja Y aparentemente su padre fue un mercenario que murió poco después de estar con su madre No se especifica mucho de la historia de estos Y parece ser que Gerald nunca conoce a su padre Sino solo por medio de un par de historias Y con su madre se cruza alguna vez sin ser esto un hecho muy relevante La realidad es que Gerald es un niño abandonado Al menos por parte de sus padres biológicos Y Vesemir, uno de los brujos donde Gerald crecerá Es lo más parecido a una figura paterna en el niño Según psicoanalistas expertos en crianza Del primero al quinto año el cerebro está madurando Y las redes neuronales encargadas en registrar memorias profundas se están formando Hay cosas que no podemos recordar de estos primeros 5 años de vida Pero esta etapa es fundamental porque de algún modo El cerebro guarda información que se va a replicar después Así no seamos totalmente conscientes de ello El niño que recibió atención, afecto, que no fue maltratado Seguramente entregará esto siendo un padre Porque su cerebro recuerda estos momentos Y tiende a replicarlos por un principio de imitación Al contrario de esto, y como es el caso de Gerald Al carecer completamente de figuras afectivas Es normal verlo como un adulto poco expresivo Sin apego hacia nadie Independiente, frío, solitario Y con una fuerte tendencia hacia el rechazo emocional Es tan fuerte la postura que tiene Gerald de huérfano Que más adelante en su vida Le es difícil hasta cimentar lazos afectivos de amistad Dado que, al haber conocido solo los brujos donde se crió Y estos ser más figuras de autoridad y de educación Que de amistad en realidad Solo conoce relaciones de tipo formal y laborales Siendo las relaciones que involucran sus emociones Un terreno desconocido para sí mismo Esta es también la razón por la que Gerald no sostiene una relación Con una pareja afectiva de forma permanente o constante El miedo inconsciente al abandono y al rechazo que vivió en su niñez Es un argumento suficiente para que éste ponga una barrera entre él Y cualquier mujer que se acerque mucho Llegando solo a la intimidad física Pero nunca a la intimidad emocional Posterior a su infancia, en su adolescencia y adultez joven Gerald fue sometido en un proceso denominado el cambio Donde por medio de brujería y trasplante genético Se buscaba fortalecer su cuerpo físicamente Eran pocos los jóvenes que sobrevivían a este proceso Y las consecuencias eran por ejemplo quedar estériles Y la inusual despigmentación en el cabello de Gerald Haciendo que éste ostentara una cabellera blanca durante toda su vida Gerald no solo sobrevivió a este proceso Sino que se fortaleció de una forma única Haciendo su cuerpo más resistente frente a grandes daños Y por supuesto dotándolo de una regeneración Que no permite percibir a los demás el paso del tiempo en él Como si éste fuera joven por siempre Cuando en realidad envejece mucho más lento que los demás Al haber aprendido todo lo necesario de brujería Combate cuerpo a cuerpo y acabar su evolución Gerald comienza su travesía cazando demonios, bestias y criaturas Que aterrorizan diferentes poblaciones en el mundo Los brujos tenían algunos principios y reglas que parecen haberle inculcado Sin embargo Gerald nos muestra su rebeldía y espontaneidad Al hacer su propio código por el cual Éste por ejemplo no mentía a nadie No mataba criaturas con raciocinio o dragones Y bajo este código Gerald decidía ayudar a cualquiera que requiriera sus servicios Le pagara o no Este código moral autoimpuesto por Gerald nos habla mucho de su personalidad Mostrándonos en primer lugar por ejemplo que Gerald es un tipo valiente y osado Quien arriesga su vida constantemente con diferentes peligros Reflejando así el rasgo de personalidad denominado buscador de sensaciones Las personas que presentan este rasgo tienen un marcado deseo de experimentar sensaciones nuevas e intensas Y son más propensas a exponerse a distintos tipos de riesgo Se observa por ejemplo que en personas de sensaciones fuertes Activan con mayor facilidad las estructuras cerebrales relacionadas con la recompensa y la satisfacción Por tanto uno de los atractivos del riesgo son las poderosas vivencias que aporta La impresión de la caída, la sensación de velocidad, la exaltación que producen ciertas drogas La aceleración del corazón antes del vértigo en una puesta, etc Esto hablando de rasgos de personalidad Sin embargo la forma extrema de vida de Gerald llega a un punto tan alto Que es muy probable que este sufra del llamado síndrome de Pontius Recibe el síndrome de Pontius una rara y poco usual alteración Consistente en la pérdida de percepción de peligro y miedo La cual parece ligada a una sobreproducción de adrenalina Este síndrome también implica cierta dependencia a la adrenalina Así como la adquisición de tolerancia a esta Lo que tiende a suponer la exposición habitual a situaciones de peligro Y la necesidad de buscarlas activamente En otras palabras Gerald es un adicto al peligro Por una descompensación química de su cerebro Lo que lo lleva constantemente a arriesgar su vida Como forma dependiente de búsqueda de adrenalina Gerald no es un tipo elocuente A pesar de su labor social Siempre que puede guardar silencio preferirá esto a pronunciar palabra alguna Gerald parece un tipo introvertido Llevando sus conductas y energías hacia su interior De forma que la introspección y el análisis Son posiblemente formas en las que Gerald puede relajarse y concentrarse Las personas introvertidas tienden a habitar constantemente entornos cambiantes Y complejos a nivel social Por esta razón es que vemos pocas veces a Gerald En grandes fiestas o reuniones importantes con monarcas y líderes También necesitan, como expliqué anteriormente, muchos tiempos a solas Y es esta necesidad la que muchas veces aleja a Gerald de sus compañeros de viaje Sea quienes sean Las personas introvertidas tienen la tendencia a relacionarse con pocas personas Y basta ver el círculo social de Gerald para darnos cuenta Que no solo tiene pocas personas a su alrededor Sino que incluso podría tener menos si este se pusiera estricto con sus reglas Y por último las personas introvertidas prefieren lo práctico a lo llamativo o excéntrico Por eso la idea de querer llamar la atención no tiene demasiado sentido para ellas Y esto incluso tiende a reflejarse en su manera de vestir Eligiendo su ropa no tanto por su estética llamativa Sino más bien por su uso práctico Por su comodidad Esta practicidad de la que hablamos se ve en Gerald por ejemplo Cuando este nombra a todos sus caballos con el mismo nombre Sardinilla Lo cual también es una conducta bastante psicorrigida y probablemente obsesiva Pero refleja una forma práctica en la que el brujo lidia con su cotidianidad Además de mostrarnos como guarda las tradiciones por medio de conductas repetitivas Sin embargo lejos de ser alguien tímido Gerald parece bastante espontáneo Y no parece sufrir en lo más mínimo la presión por parte de su medio exterior Es decir parece importarle poco por ejemplo si personas lo desprecian Lo insultan o incluso desean su muerte Este simplemente ignora este hecho y seguirá su camino hasta encontrar una persona que le tenga un nuevo trabajo Como si de forma selectiva solo atendiera a aquellos seres humanos a los que puede brindar sus servicios Y todos los demás importan de forma nula en su mente Metiéndonos un poco en la historia de los libros y aunque no se ve de forma profunda en la serie Pero si se puede intuir Gerald frecuentemente muestra remordimiento y revelaciones de su vida Otras veces también experimenta crisis de personalidad Llegando a querer dejar de ser brujo Como se mostró en La Dama del Lago Esto nos habla de que a pesar de su trabajo agresivo y bastante extremista Como el de ser un cazador de bestias Y en ocasiones un justiciero clandestino Dado que Gerald también ha asesinado personas Que en su momento parecían merecerlo como ladrones o violadores Gerald está lejos de ser un antisocial Y se ve bastante afectado a nivel emocional Por todas las experiencias que vive constantemente en su diario vivir Tener el criterio para ser un brujo Acompañado de las consecuencias y la fama que conlleva su trabajo Es una presión a la que Gerald se vio sometido desde muy joven Y a pesar de que parece saberlo manejar de una forma bastante sólida Es normal ver algunas ocasiones en las que este peso en sus hombros se salió de control Llevándolo a sufrir episodios con una intensidad emocional muy alta Parecido a lo que llamaríamos cuadros de ansiedad De depresión E incluso episodios maníacos Sin que estos comprometan su salud mental Es decir, sin llegar a padecer exactamente un trastorno de tipo psicótico Más allá de estas crisis como expliqué Se evidencia mucho en los libros Los cuales profundizan más en el personaje y su historia Que Gerald es un tipo bastante duro Y su entrenamiento no solo fortaleció su cuerpo El cual constantemente entrena Sino también su mente Mostrándonos que Gerald parece estar destinado A tener que hacer el trabajo sucio de este mundo Siendo valiente como un guerrero Pero determinado y moralmente serio Como un líder monarca Acompañado siempre de sus conocimientos como brujo Gerald es el elegido Que regala su vida a los demás Para que todos puedan vivir con cierta comodidad y garantía Bueno, hasta aquí el video de hoy Espero te haya gustado Y si aprendiste algo nuevo con él Regálame tu like Recuerda comentarme que otro personaje quieres que traiga a la sección Recuerda suscribirte y activar la campanita Sígueme en mi Instagram Llamado psicologones Página de Facebook y Twitter Amigones se despide Gracias y hasta la próxima Amigones se despide